El que peca El cristiano ya no debe pecar El cristiano ya no debe mentir Ni las hermanas ya deben chismear Ni el pastor ya no debe pecar Basta ya de pecar, basta ya de mentir Basta ya de pelear, arrepiéntete Basta ya de pecar, basta ya de juzgar Ya basta de pelear, arrepiéntete Hermano, hermana, hay que arrepentirse No puedes salir así El Señor quiere cambiar tu vida Quiere transformarte Ya basta de pecar Basta ya de pecar, basta ya de mentir Basta ya de pelear, arrepiéntete Basta ya de pecar, basta ya de juzgar Ya basta de pelear, arrepiéntete Señor Cambia mi vida, Señor La carne es débil, Señor Quiero que obres mi Dios en mi vida Te pido, Padre, en nombre de Jesús Aleluya Aleluya El cristiano, llamo, debe pecar El cristiano, llamo, debe mentir Ni las hermanas ya de chismear Ni el pastor ya no debe pecar Basta ya de pecar, basta ya de mentir Basta ya de pelear, arrepiéntete Basta ya de pecar, basta ya de juzgar Ya basta de pelear, arrepiéntete Basta ya de pelear, arrepiéntete Ya basta de pelear, hay que dar al punto final todo eso Basta ya de pecar, basta ya de mentir Basta ya de pelear, arrepiéntete Basta ya de pecar, basta ya de juzgar Basta ya de pelear, arrepiéntete Basta de juzgar, basta de pelear Cada una tiene su talento para servir al Señor Ya basta de estar caminando y envidiando unos a otros ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!